Sustituirán medidores viejos para evitar errores en la lectura del consumo y brindar un mejor servicio a los usuarios de José María Morelos. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado iniciará en breve la sustitución de medidores en la cabecera municipal moreliense. Esto es para garantizar a los usuarios un mejor registro de su consumo, pues una parte de los aparatos actuales ya son antiguos y se trata de evitar fallas en la lectura del consumo, confirmó el gerente local de la capa, Luis Heredia de Arte. Agregó que hay posibilidad de colocar medidores en algunas poblaciones rurales, aunque por el momento se haría básicamente con el sector comercial.